de Vigan. Alicia y Lucas, Alicia y Lucas, ¿cómo está la situación del Club Clear? Mirá, ahora, como te dije... ¿Qué tienen preparado para este año? Este año tengo entendido, bueno, que se está programando un par de karaoke para recaudar plata para seguir haciendo arreglos en el club. Bueno, ahí hay boxeo ahora, se incluyó boxeo, bueno, karate que ya habíamos comentado en su momento. Tienen un lindo salón de uso múltiple, un espacio, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que es un lindo lugar y, bueno, la idea es atraer a los chicos, sacarlos de la calle, ese siempre fue el enfoque, que sea un lugar es un club de barrio, es un lugar para que los chicos vayan, se sientan contenido, entretenido, entretenido, y la verdad que es un muy lindo lugar. Yo he ido de muy chica, me crié en ese barrio, así que, no sé, me parece un lugar familiar, porque podés ir, aparte tenés un bufé, podés ir con la familia. Hay un dicho que siempre dice mi señora madre, no por ser autorreferencial, pero que es creyente, que dice que mente desocupada te hacía de Satanás. Creo que es una buena imagen que ilustra aquellos chicos jóvenes que no hacen nada, ni estudian, ni trabajan, o por allí estudian, o trabajan, pero las horas del día restantes las ocupan de manera no correcta. Y esto, lamentablemente, termina siendo una entrada hacia otras cosas mayores, así que qué bueno que mantenerlo ocupado y que el chico, el adolescente, vuelva a su casa, se acueste y ya no tenga más necesidad de salir afuera. La verdad que sí. He sido claro, ¿no?, con esta imagen, me parece que esa es la cuestión de muchos chicos hoy, de muchos adolescentes. Por eso también es lo que yo te enfocaba de la placita por la cantidad de chicos que hay en el barrio. Muchos, bueno, hacen algunos deportes, fútbol, qué sé yo, pero está haciendo falta para los más chiquitos, que lo que es hamaca y todo eso. Por eso te decía que... ¿Falta inversión allí por parte del Estado Municipal en obras de infraestructura, en embellecimiento de los lugares para esparcimiento, en escamonda, en iluminación, ¿falta inversión? Sí. Para los viejos del barrio, sí. Todavía no cuenta con cloacas. Nosotros tenemos pozo todavía. ¿Todo el barrio no? ¿Alguna parte? Una parte de la avenida, pero después el resto, sí. Hicieron una parte, nomás. O sea, eso está muy abandonado. Lo que se puede mostrar. Lo que no se puede mostrar. École. Pero igualmente la avenida le está haciendo falta pintura, más vida. Exactamente, sí. Más vida y menos muerte, ¿no? Exactamente. Siendo un poco poéticos en este día. Bueno...